Música Música Hola Dile más, copiale a Isabel Copiale a Isabel ¿Cómo dice Isabel? Muy buenos días Como amanecieron No me acabo de levantar No nos acabamos de levantar Vamos a ir a gastarnos el dinero de la nona Gripienta ¿A dónde vamos a ir? Por ahí que le agarre la niña Ya no, yo puedo Aquí vengo con la mamá No, no Me regresa Me regresa nada más porque soy bien chillona Yo, amane, regresa Tía niña, ¿acuerdas? Ay, amane, vengo bien bichi ahora Ay, perdón Está haciendo mucho sol Andamos En la plazuela Doquete Córrele a los pajarillos Córrele por los pajarillos No quiero ir por las alamas Yo sí voy a ir Mantenlas Córrele, Doquete Ay, no vuelan conmigo No sé No sé No sé Los billetes Es la que Esa que saluda Córrele, Córrele, Doquete Córrele, Doquete Córrele Doquete No, no, no No, 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 no Entonces, ¿ya pensaron? Yo puedo decidir a la Panamá Ay, pues yo también puedo decidir a la Panamá Por eso estoy preguntando, estoy diciendo de cuánto es el presupuesto Nos fuimos a lo más caro nosotros No, es una cabra Panamá No, yo me compo una copa Ah, el Sole Mare Andale, ahí vienen así, pantera Ah, vienen baguette Vienen baguette ¿Qué es eso? No, pero no está caro Al Sole Mare Al Sole Mare Té, mi amor, téme Ahí dispensame Te ve La enferma La enferma mente rica Entonces Porque Pise porque comimos el domingo Sí Díganlo No sé, vamos a pensar Ya que pensamos Ya que decidimos el lugar, ya vemos Con todo Ah, ahí con todo Amor de bola Ay, no, no vamos ahí chiquititas Ay, Ama No, está bien No, que le dé el solecito Ay, Ama No, no me gusta lo Sully No me gusta Vamos Vámonos Ay Ni chiquitita Te quieres soler Tienes horas Okey Dale Pues repone ya Ya solería ¡Nos vemos en el próximo video! Día de hermanas ahora Mi mamá qué? ¿Pues día de hermana? Día de hermana Espera Vamos a gastar la quincena de la SOAR Vamos a desfalcar un poco Estamos en el centro de la ciudad Yo creo que es el cambio de brazo ¡Nos vemos! 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 ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No, no la voy a apagar yo, no la voy a apagar yo, apaga mi mamá, mi mamá va a apagar, no te paga sorda, eh, no, es la que cuida en los cachachos, mira la administradora, entrando, que emoción, pasen a la derecha, gracias, hemos entrado, vale Mari, cuanta emoción, aguante, miramos, este es el menú, que van a pedir, Tiene que ser comida ya, entre comida y desayuno. Esa es el Frenchy Rona de Crossite. Ay, no sé cómo se pronuncia. Omelés, combinaciones, bebidas especiales, desayunos con huevo. ¿Ustedes qué van a pedir? ¿Van a tomar café? No. Gracias. Me tienen perdido el café. Ay, amad, tu primer ave a Panamá, sí. ¿Para sí, Mala? ¿En la doble arte? ¿En la doble arte? Sobre todo el chocolate. ¿Y su comida? ¿Y su comida? ¿Y su superman? ¿Nada? Nada de superman. Y amados humildemente, una naranjada. La verdad. La verdad, como tú no te traemos la naranjada. Porque eres naca, ¿por qué? Ya solo la naranjada. ¿Y usted qué está comiendo? ¿Uno pupones, sí? ¿Uno pupones, sí? Ya comió una lechita. ¿Qué? Arriba, no hay la primera. Eh, baterista. ¿Tú pasas el rollo, morra? La Soar, como buena viejita, trae su propio rollo. A los bajos. La Soar trae su propio rollo. La Soar, como buena viejita. La soa, como buena viejita. ¿Qué? A su muestra que se fue la Soar. Ven para la Soar. ¿Qué? ¿Qué? Sí, buscarla. ¿Qué? La buscamos acá. Es tía. Ey, supermano, ¿qué eres? ¿Eres grecoromano o qué? ¿Quién eres tú, Chi? Ella. Ella. ¿Quién es? Ella. No cae bien, no la vamos a ir a recoger a la fumapar. ¿Cuál es el arma? Pensábamos que te íbamos a ir a recoger a la fumapar. Tiene demasiados mocos. Un litro. Un litro nomás. Se le está saliendo el cerebro. Se le está saliendo el cerebro. Como el chavo del ocho. Se le está saliendo el cerebro. Se le está saliendo el cerebro. Se le está saliendo el cerebro. ¿Qué? Así quedan los platos. Casi sin nada. Sí me gustó, pero no me gustó la calabaza porque no está... Sabe cruda. Demasiado cruda. ¿Y tú? Temero. Ven a tragar sándwich Adiando pan en su casa Ya vamos a terminar Bueno ya terminaron casi todas de comer Y además de hacer el último trozo ¿Cómo estoy luego? ¿Está en piano? ¿Y tú Keila qué pedo? No puedo ¿Y tú qué insectos del mal? La familia todavía no termina de comer Todavía sigue comiendo chichi ella Ahora falta el postre Ah, estoy atento No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.